Zacarías Ferreira Y tú, la niña bonita que tiene belleza y creo que hasta ahora Yo, soy el que te ama y estás muy adentro de mi corazón Ay, tú, que vas por la vida tranquila y segura sin ningún dolor Y yo en un suspiro quisiera sacar Este sentimiento que llevo conmigo y que me hace mal Voy a cantar por no llorar Ella vuela tan alto, no la puedo alcanzar Voy a salir por el barrio para volverla a mirar Caminando hacia ti en una sola dirección ¿Cuál será mi destino? Fuerzas digo que allá luego me alejaré para ver si te olvido Para ti Reúnanse Tú, sonríe a la vida con tus labios rojos que son la flor Yo, te miro de lejos y nunca me acerco quizás por temor Ay, tú, que vas por la vida tranquila y segura sin ningún dolor Y yo en un suspiro quisiera sacar Este sentimiento que llevo conmigo y que me hace mal Voy a cantar por no llorar Ella vuela tan alto, no la puedo alcanzar Voy a salir por el barrio para volverla a mirar Caminando hacia ti en una sola dirección ¿Cuál será mi destino? Fuerzas tengo que hallar Luego me alejaré para ver si te olvido Sacaría Ferreira Sacaría Ferreira Sacaría Ferreira Que tiene belleza Y creo que hasta hoy Yo Soy el que te ama Y estás muy adentro de mi corazón